La Procuraduría Capitalina investiga a los empleados del Sistema de Aguas de la Ciudad de México que dejaron abierta la coladera, pero ayer, cuando se dieron cuenta del problema, de inmediato la colocaron y ya ofreció el jefe de gobierno y el procurador que se va a investigar y se va a castigar a quienes no cumplieron con su trabajo desde hace seis meses y sí lo pudieron hacer en media hora al día de ayer. Esa es la gran discusión de ayer y fíjate que ayer casi todos los medios coincidían con lo que nosotros habíamos dicho desde temprano. O sea, la culpa es de la negligencia del gobierno, no como lo estuvimos escuchando a lo largo de la mañana de muchos amigos del público que responsabilizaban en cierto modo a la mamá, pero evidentemente es negligencia del gobierno. Y bueno, obvio no podemos echarle la culpa a Ebrard, a Ebrard, a Ebrard, a Ebrard, pero por otras cosas, la línea 12 y demás. Pero a Mancera, sin embargo, es su administración la que no cumple con ese tipo de cosas. O sea, verdaderamente es increíble lo expedito que fueron para ponerla en el momento en que se enteraron del accidente mortal. No se tardaron nada. ¿Por qué no hacen eso cotidianamente? Pues quién sabe cómo les va a ir porque se abrió una averiguación, llamaron a los empleados y el jefe que haya aprobado el ir a colocar la alcantarilla también va a tener responsabilidad porque es encubrimiento. Y el niño después de la autopsia de ley ya se comprobó que murió ahogado y con un traumatismo cráneo encefálico. Así que ahora van a pagar la culpa a los irresponsables que hicieron la reparación o lo que tenían que hacer en el hoyo. Pero ya era la hora de la comida, pues ya para qué, luego venimos. ¿Y se pasaron seis meses? Sí. Y el gobierno del DF se comprometió con la mamá de este bebé y con los familiares para pagar todos los gastos funerarios del bebé y además ofrecerles apoyo para que superen esta situación que no es fácil. Pero eso es lo que siempre vemos en nuestra historia de los últimos años. O sea, hasta que no sucede la tragedia, entonces no tomas cartas en el asunto. ¿Por qué no hacen su trabajo desde antes? Y no es de estas administraciones, es de todas las que han transitado por la ciudad y en general la autoridad mexicana muchas veces es muy negligente en sus funciones básicas de compromiso con la sociedad, en lo que son sus obligaciones. No estamos pidiendo nada extraordinario, que pongan una carpeta roja para que pase, para que transite la gente. No, es que estén las coladeras cerradas, que no haya baches, etc. Que no estén rotas las banquetas, que no haya obstáculos para todas las personas. Han estado clausurando más anuncios que dan al segundo piso del periférico. Es para proteger la fluidez y proteger al manejador, que no se distraiga. Bueno, y los 200 que tomaron ayer y bloquearon el segundo piso. Ah, es que esos son gente vulnerable. Claro. Bueno, pero ya les habían pagado lo que querían. Bueno, pero es que son gente vulnerable. ¿Querías agregar algo, Marcos? Sí, que con la premura de arreglar esa coladera sin tapa y el pavimento dañado donde los bomberos tuvieron que romper para rescatar al bebé, se alteró la escena del crimen. Se inició una averiguación previa por homicidio y cuando va a servicios periciales, pues ya está alterado el lugar de los hechos que se debe preservar tal y como ocurrió al momento del accidente. Debieron acordonar con esa cinta amarilla y preservarlo, pero ya para qué había prisa de solucionarlo si el bebé ya estaba, ya había muerto. Pero ahora también va a haber responsabilidad para quien ordenó y para quien llevó a cabo la reparación porque se incurrió en una responsabilidad ya en materia legal. Sí, es complicidad, ¿no? El encubrimiento de los responsables, que son cargos menores realmente. Pero además ahí se sabe perfectamente quién fue, por favor. Y el pipazo en Tlanepantla ayer tuvo resultados graves. Una persona muerta, 19 lesionados, 3 de gravedad, innumerables daños a 25 hogares, vehículos. Entre ellos uno de los inmuebles dañados fue el módulo de la Procuraduría General de Justicia y va a ser el gobierno del Estado de México quien cubrirá los gastos médicos de las víctimas de la explosión. Llevaba, pero una carga enorme, 40 mil litros, ¿no? Sí, era el estándar de un camión que lleva gasolina. Y sí, iba a exceso de velocidad y perdió el control en una curva que es una curva ya difícil y con alta velocidad no la puedes controlar. Y es casi milagroso, si vale el término, que no haya habido víctimas como tantas víctimas. Bueno, hubo un deceso, el del chofer. El chofer que murió casi nada. Sí, pero como la otra vez en Pachuca, en la carretera Pachuca-México, donde hubo muchas víctimas. O sea, sí fue una cosa verdaderamente fortuita. Y además era un vehículo particular, un transporte particular. Y lo que quiere decir es que no hay control sobre las personas que contratan para este tipo de vehículos. Que no hay una exigencia para que puedan realmente manejar con cuidado por ellos mismos. Y además sigue la práctica de las jornadas dobles. El agotamiento se propicia a que se queden dormidos. Y ahora sí, el gobernador dice que solicitará a las empresas que transportan sustancias peligrosas o explosivas que redoblen las medidas de seguridad y que estarán coordinadas en diferentes instancias para proceder en términos legales. Pero pues el daño ahí está. No sé si vieron algunos automóviles. Quedaron en pérdida absoluta. Chicharrados, fue un infierno en la tierra. Y además creo que todavía no se define bien qué sustancia llevaban, ¿no? Porque mencionaban que podría haber sido alcohol o acetón, algo así mencionaban. También hablaron de gas metano. Uf, no se sabe bien. Gas metano o butano. No se ha aclarado eso todavía. Gracias.